Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2, el antiguo Vamos a jugar una batalla en Geonosis, sí, estamos con la era de Old Republic, ¿vale? Vamos a elegir a los clones, que son los que más molan, los que más, vamos, físicamente me molan Así que vamos a ir para allá, o sea, aquí veis el Geonosis de verdad, entre comillas, ¿vale? El que salió por primera vez en... ¡Uepa! El que salió por primera vez en el Star Wars Cuidado porque este hombre nos va a tirar algo Vale, vamos para allá, no me acuerdo cómo se tiraba granadas en esta partida Vale, ya está Cuidado que hay un droidica ahí Vamos a tirar otra granada, vale ¡Ustias! ¿Quién es este? Un Sith, un guerrero Sith Cuidado, 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 cuidado ¡No! Vale, me ha matado, vamos a coger... Vamos a probar un poquito todo, a ver ¡Uh, cómo mola este sin casco! Eh, a ver... Vale, esto ya no puedo Vamos a pillar a... El pesado A ver... Hay un tío, no sé si dispararle porque voy a fallar Ah, este que está fuera ¡Uf! ¡Ahí va! ¡Cabrano! Carga, carga, carga ¡Bum! No me lo he cargado yo, eh Ha sido otro, ha sido otro ¡Hala, he fallado! Vale, cuidado que tienes uno en la espalda Estos no cuentan como bajas Los geonosianos, ¿vale? Solo cuentan... ¡Uf! Carga, carga, carga ¡No! ¡No! ¡Qué pena, tío! Pensaba que lo había esquivado Eh, vale ¿Puedo coger...? ¡Uh! ¡Qué guapo! Este... Republic Gunner Eh... Vamos a pillárnoslo Vale, este es... Este es malo ¡Madre mía cómo va este, tío! ¡Qué pedazo de arma, tío! ¡Uh! Me está dando alguien Muy fuertemente, además Vale Cuidado Vale, estamos... Ganando ¡Uh! ¡Que tenga bazoca! Vale, aquí hay un troídica ¡Hala! ¡Vaya francazo me he llevado, chaval! No, escopeta Bueno, no sé quién era, realmente Porque no te si... ¡Uh! ¡Qué guapo está este! El comando, tú No podrá volar No, ya sería demasiado Demasiado heavy, eso ¡Vamos! ¡Adiós, droídica! ¡Venga! ¡Cargamos! Vale, bien, 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 bien ¡Adiós, uno al fondo! Debería conquistar puntos Lo que pasa es que estoy como muy en... En el... En el medio Mira, que hay un punto Vamos a ir a por él ¡Adiós! Que tampoco tengo ganas Con este, tengo otra cosa rara Venga, hasta luego Vale, estamos capturando el punto ¿Bien? Vale, no viene nadie Bueno, se me tiene un pavo Vale, está muerto Cuidado que te doy Esto ya está capturado Perfecto Me voy a acercar aquí Por si no tengo vida Que la tengo a tope Ahí hay gente Ahí hay gente Y vamos a tirarle El pepinazo, tú Allí ¡Ay! Se me dio muy arriba No sé si esos son malos Sí, yo creo que sí Vamos a ver Vamos a cargar primero Por si acaso A ver ¡Adiós! Es que se va muy para arriba El disparo este Cuidado, cuidado, ¿eh? Carga, carga, carga Bien Vamos, vamos, vamos Que no me dé, que no me dé, que no me dé Bien Vale, vamos, vamos, vamos Queda 50 ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado Vale Por ahí hay malos Vale Está muerto Es que no sé No voy a dejarle en principio Cuidado porque me están dando bien ¡Uf! Cuidado, cuidado ¡Ah! Qué pena, tío A ver si me puedo coger el héroe Porque Bueno, a ver si coger el de vanguardia Que es el típico de jetpack Me cojo Ah, el de vanguardia, venga Es el que tiene jetpack Pero el problema es que no sé cómo se activa Porque he cambiado los controles, ¿vale? No, en teoría En teoría debería Pero este me parece que no tiene jetpack, ¿eh? Uh, atención, atención, atención Este que dispara Uh, que tengo una bolita de... Tengo como un escudo ¡Uy! Encima disparo, tú ¿Puedo disparar? Con el escudo puesto ¡Qué guapo! Este está muy cheto, ¿no? Cuidado que viene ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Ostras! ¡Qué cheto, ¿no? Me está disparando Vale, ahí hay un pavo Vale, 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 vale Perfecto, cargamos Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy ¡No! ¿Pero por qué no se me ha activado? ¡Ah, no se me ha activado! Me está equivocando de tecla, tío Vale Vamos a volver a... Vamos a cogernos ahora el... El ingeniero Que sé que tiene escopetita Una escopeta, ahí vemos Vamos a sacar la pipa A ver, esperamos el de aquí a este Vamos, vamos, vamos ¡Ay, se me ha calentado, se me ha calentado! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Se me ha calentado el arma! Vale Vamos a coger el... Vale, el médico no me apetece El que no tiene casco Venga, el franco ¡Uy! No sé... ¡Ay, siempre nazco! Bueno, espérate Voy a suicidar un momento He nacido muy atrás Muerto, ¿no? Muerto, por favor Vale, muerto, muerto ¿Qué ha pasado? Vale, quiero nacer aquí Sniper Venga No, me parece que nací En el mismo sitio, tío Uy, escupino Venga, hasta luego Hasta luego ¡Has quedado uno, tú! ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Ahí Ahí Vamos Ahí No sé dónde está, tío ¿Y este por qué no se mueve? Les falta uno Se está escondiendo El maldito ¿Es ese? ¿No? ¿Dónde estás? Ahí está, sí señor Justo francazo en la cabeza Y victoria, chicos Pues nada Espero que os haya gustado En Geonosis En la era De Clone Wars Si queréis más Juego Y más gameplays Del Star Wars Battlefront 2 Del antiguo Tengo un mod En el que me añaden Muchísimos mapas Más de los que vienen Originalmente en el juego ¿Vale? Pero muchísimos O sea, miles de mapas hay Si queréis más Ponedme en los comentarios O dejad un like Lo que queráis ¿Vale? Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si se me ha dado un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós